Muy bien, quiero agradecer en primer lugar al Padre Rolando por esta buena iniciativa. Hola, mi nombre es Pierre Nguyen Van Tot, soy vietnamita pero trabajo por el Santo Padre y desde un año estoy en Costa Rica como nuncio apostólico, representante del Santo Padre aquí. Y como vocación puedo decir que creo que hay una raíz en mi familia porque hay un Santo Mártir. Y tengo una figura aquí, su nombre es Mateo Levan Gam, él fue matrizado 100 años antes de mi nacimiento. Y el Papa Juan Pablo II lo canonizó con 116 mártires en el año de 1988. Creo que fue el deseo de mi papá y de mi mamá tener algunos sacerdotes en la familia. Y cuando tenía 6 años estuve en la escuela primaria, escuela católica de la parroquia. Y la directora fue una hermana religiosa, la congregación es de origen francés, Saint Paul de Chartres. Y la directora me cruzó en el patio así de la escuela, me preguntó, ¿usted quiere ser sacerdote? Yo no sabía cómo responder y pregunté a mi mamá en la casa y ella dijo sí. Y cuando di la respuesta positiva a la directora, ella me entregó un libro de francés para aprender esta lengua. Porque los demás alumnos no comenzaron todavía. Y cada día durante la pausa, la maestra lió una frase de este libro. Y yo repetí. Así, después de algunos meses, decidieron llevarme a otra clase superior. Y terminé la escuela primaria, fui para el seminario menor. Pasé 8 años y el obispo me envió para Roma para estudiar. Con la esperanza de que regresara para trabajar en la formación de los sacerdotes. Pero los acontecimientos del país no me permitió regresar. Y fui para África, de mi iniciativa, con la invitación de un amigo africano del Congo. En aquel tiempo, este país se llamó Zeyir. Congo democrático, con la capital, Kinshasa. Fui dos años en un seminario menor como asistente espiritual. Pero debía dar cursos también, religión, historia, geografía, latín. Y regresé para Roma con la intención de completar mis estudios. Y mis superiores me pidieron hacer este servicio para la Santa Sede. Y comencé este servicio en el año de 1985. Mi primer destino fue Panamá. Y desde Panamá visité también Costa Rica y otros países de Centroamérica. Y después de 18 años, el Papa me ordenó obispo. Fue en el año de 2003. El Papa Juan Pablo II me ordenó obispo. Y conservo todavía una parte de la homilía. Donde dice así, voy a traducir porque el texto es italiano. Agradezco el precioso servicio a la Santa Sede. Y deseo que vuestro ministerio pastoral contribuya a hacer resplandecer entre los pueblos la luz de Cristo. Con respeto a las instituciones y a las culturas. Ustedes deben invitar a las naciones a abrirse al Evangelio. Solo Cristo puede garantizar una profunda renovación de las conciencias de los pueblos. Y tengo este consejo del Papa. Y estoy trabajando en unión con los obispos aquí. En estos días estoy con los obispos en reunión. Y mañana ellos vienen aquí en la nunciatura para un encuentro. Y estoy también con el gobierno. Y visito a las diócesis. Celebro también misas en las parroquias. Encuentro a los seminaristas. Y me gusta esta posibilidad de dar testimonio a Cristo. Y veo que la gente busca a Cristo a través de los sacerdotes. Y estoy muy contento de estar aquí en Costa Rica. Es un país muy lindo, muy acogedor. Y la gente tiene mucha fe. Y hace pocos días, el día 2 de agosto, celebramos la fiesta de la Negrita de los Ángeles. Entonces, visitamos el santuario de Cartago. Y el domingo 2 de agosto, celebramos también aquí en la nunciatura, la fiesta de la Virgen de los Ángeles. Hicimos aquí un pequeño santuario en el jardín con la estatua de la Virgen. Y hicimos también la procesión con la participación de mucha gente. Hubo un grupo de vietnamitas que vinieron de los Estados Unidos, cantaron con los costarricenses y apreciaron la fe de este pueblo muy devoto a la Virgen de los Ángeles. Y en los Estados Unidos dan también un testimonio de fe. Sí, ellos son como misioneros. Y hay muchos sacerdotes vietnamitas. Dentro de 2 millones de vietnamitas en los Estados Unidos, creo que hay 500.000 católicos y 800 sacerdotes. Y hay muchas religiosas. Y algunos de estos sacerdotes quieren aprender español para atender a aquellos que hablan español. Entonces estamos viendo con los sacerdotes aquí cómo organizar cursos para que puedan aprender español y regresen para hacer esta asistencia. Yo veo que en los Estados Unidos, los vietnamitas ofrecen también a los jóvenes para las vocaciones sacerdotales. Hay mucha fe. Y visito de vez en cuando a las comunidades en los Estados Unidos, sobre todo las comunidades vietnamitas. y me invitan mucho a las celebraciones divina misericordia también, celebraciones de la Virgen María y muchas ocasiones también, confirmaciones. y me invitan a regresar cada año. Ahora voy a ver si la providencia me permite, pero quiero dar esta asistencia a las personas que buscan a Dios. Hay personas que no son batizadas, pero encuentran también esta presencia de Cristo a través de las celebraciones y es hermoso anunciar a Cristo. Es un regalo que recibimos y que queremos compartir. Entonces, en pocas palabras, en esto consiste mi vocación y estoy contento de trabajar por Cristo, por la Iglesia y también por la sociedad.